La Escuela de Magisterio La Escuela de Magisterio Pues vosotros sois más jóvenes Tenéis todavía tiempo para que os pase algo parecido Que os deseo que os pase Pues yo me apunté de voluntario A una escuela despertina En Italia, estaba en Roma En Italia se llama D'Oscola Después de la escuela Repasos Repasos para hacer las tareas Los chicos de un suburbio Que tenían casas malas Y chinesas Y sin posibilidad de hacer los deberes con orden En fin, ya sabéis lo que es Ese mundo de los pobres Y si no lo sabéis, es que pena Deberíais aprenderlo Porque hay muchos más pobres que ricos en el mundo Parece que somos Una escasa cuarta parte Los que tenemos un nivel de vida Y hay un estado de malestar decente El resto de la humanidad está muy mal Bien, pues en aquellos días Que yo iba a ir a tratar de ayudar A estos chicos Hicieran los deberes Una chica italiana Romana, seguramente Vete tú a saber cómo se llamaría Y lo siento mucho Porque es una de las personas Más importantes de mi vida Un día me encogió Por la solapa Y me dijo Ya no hace falta que vuelvas más No vuelvas Era una de las organizadoras De aquel D'Oscola De aquellos repasos Y claro, os podéis imaginar Que es sorpresa ¿Cómo? ¿Cómo que no vuelvas más? ¿Qué pasa? Dice, pues mira Yo es que te he oído Decir a los niños esto Aquí se viene A estudiar A estar bien No a hablar con la vecina Y si te pones a hablar con la vecina Pues mejor que te vayas Eso es lo que yo les dije a mis niños Y casi que os lo digo también ahora Que te vayan aquí a hablar con la vecina Que te vayan Bueno, me parecía lo más normal Que había que decir a los niños Que había que estar formal Y que había que estar bien Dice Vete Porque Justamente Los que tú echas Son la causa De que nosotros Hayamos puesto Este D'Oscola Tú echas A los destinatarios principales De lo que nosotros queremos hacer Esto lo hemos puesto Para los últimos Y me dio en la mano Un libro En italiano Que se llamaba Lettera A una profesoresa Y yo me fui a casa Muy avergonzado Y me leí ese libro En una noche Es un libro pequeño Que está traducido al castellano Con el nombre de carta A una maestra Seguramente lo habéis leído Esa es la raíz Precisamente De lo que Nos decía ahora José Luis Que es el movimiento De educadores Milanean Milanean Era el maestro Que estaba detrás De la escuela De Marbiana Cuyos alumnos De la escuela De Marbiana Marbiana es En el monte Unos cuantos Caseríos Dispersos A unos 50 kilómetros De Florencia Y este Lorenzo Milane Con aquellos Chaulitos del campo Consiguió Una escuela De tal calidad Que ellos Escribieron Esa carta De una maestra Con un sistema De escritura Colectiva Este libro Que yo no he visto Porque me dediqué Profundamente Al estudio De Lorenzo Milane Y publicó cosas Hace mucho tiempo Y tal Pues Esa escuela Es precisamente La idea Que yo os quiero transmitir Esta mañana Que la escuela Es para los últimos Y problema Aquella noche Cuando me echó Aquella chica romana Y me hizo un hombre Realmente Me salvó la vida Vete A los que tú echas Es precisamente A los que nosotros Queremos convocar La escuela La hemos puesto Para los últimos Yo El problema Aquella noche Era Pero bueno Como los escolarfios No me han dicho A mí Que yo había estudiado Con ellos Como no me han dicho Que nos pagan Para el último Que la escuela Es para el último Que la escuela Es un sistema Cuando hablo De la palabra escuela No estoy hablando De los institutos No estoy hablando De la chile Estoy hablando De la escuela De enseñanza General Y básica Ahora hasta los 16 años Antes hasta los 14 ¿Cómo no me han dicho Que la escuela Es un instrumento Compensatorio Social? O sea que la escuela No se pone para sacar Como dice este ministro A los más excelentes Y preparar Lo que luego se da En el mundo universitario Eso es una estupidez Que no se le puede consentir A nadie Menos a un ministro La escuela Es el lugar De la igualdad Es el lugar Donde todos Pueden tener Una compensación A sus desigualdades Naturales Que vienen Por razones económicas Y sociales Incluso A veces por deficiencias De carácter Psicomotriz Incluso mental Es el lugar De la igualdad Bueno Pues si con esa anécdota Comprendéis un poco más Quien es el que Esta mañana Va a discurrir Con vosotros Sobre Educar es otra cosa Pues me alegraré mucho Os digo ya Desde el principio Que si alguien Quiere preguntar algo Durante la conferencia Porque digo Alguna idea Que la dejo suelta Que no está clara Que no se oye Que no sé qué Pues por favor Levantéis la mano Yo creo que es Bastante visible El grupo En el que estamos Y yo Casi que me alegro De que me pregunten Mientras hablo Y no solo al final Pero bueno Yo Empezaré la mano El título Educar es otra cosa Quiere decir Que Cuidado con esto De educar El verbo educar Que utilizamos tanto Y sobre todo Tened cuidado vosotros Que estáis entrando En el mundo de la educación Como profesionales Ojalá entréis ¿Verdad? Tengáis un puesto de trabajo Y todo eso Vais a ejercer esa función En un tiempo de crisis económica Que creo que va a durar unos años Porque todas las crisis económicas O políticas Todas las decadencias sociales Echan mano de la educación Como si la educación Pudiera resolver Los problemas Que los adultos han creado Entonces Ahora El recurso es Pues que si hay Mucho botellón Pues que en las escuelas Enseñen El alcohol O algo Si la gente Conduce De mala forma Pues que en las escuelas Se hable De la movilidad Y del tráfico Y de los encuentros Que si hay Violencia de género Pues que en la escuela La escuela Tiene que resolver Los problemas sociales Y eso Es difícil Es muy dudoso ¿Verdad? Así que Todo el mundo Habla de educación Pero en realidad Lo que yo quiero hacer Es clarificar Dos procesos Humanos Diferentes Dos cosas Distintas Que desgraciadamente Mezclamos En un mismo lenguaje Y la palabra educación Nos vale para A Y nos vale para B Siendo así Que yo Intento demostraros Que A es una cosa Y B es otra Entonces Nos confunde El lenguaje Nos confunde El lenguaje Por ejemplo Si me hicieran A mi ministro De educación Cosa que ya va a ser tarde Pues inmediatamente Cambiaría el nombre Del ministerio Y repescaría El nombre Que tuvo El ministerio De educación En España Como lo que es Por ejemplo Actualmente Italia El ministerio De instrucción Pública Ministerio De la pública Instrucción Se dice en italiano El ministerio De instrucción Pública No el ministerio De educación Zapatero se equivocó O el O su ministro Desde ese momento Cuando a una asignatura Que ahora estos Van a quitar Le llamó Educación Para la ciudadanía La palabra educación Es muy fuerte Es una de las dos Palabras que se mezclan Ya no va a tener remedio No os voy a enseñar A hablar A utilizar una palabra O a utilizar otra Haced lo que podáis Mezcladlas Pero con las mismas palabras Estamos hablando De dos procesos Completamente distintos Y uno es el proceso Del aprendizaje De la enseñanza De la instrucción Del conocimiento Al cual se dedica El maestro A enseñar Ahora las didácticas Nuevas Que conocéis muy bien Y que las estáis estudiando Insisten más que en la enseñanza Insisten en el aprendizaje Hay toda una teoría Que está debajo De la LOGSE La ley orgánica General Del sistema educativo Que es tan importante En España Y que me temo Que por desgracia No la hemos entendido Del todo bien Pero la base De la LOGSE Cuando diseña El currículo De los españoles Cómo se forma Un españolito Desde el principio Hasta el final Lo que ha hecho Ha sido Adoptar Las nuevas teorías Psicopedagógicas Del aprendizaje Constructivo Así que La construcción Del aprendizaje Depende más Del alumno Que del maestro El maestro ayudará Pero el alumno Tiene que construir Sus aprendizajes Pues bien En una mano Lo hago así Gráficamente Para que lo comprendamos Mejor En una mano Tendríamos esos procesos Insistan en el aprendizaje O insistan en la tarea Del maestro Estamos en el mundo De la enseñanza Del aprendizaje Del conocimiento De la escuela En el otro lado Está otro proceso Mucho más complejo Que en parte Tiene que ver Con el anterior Cómo no Pero desde luego Es diferente A este otro proceso Le vamos a llamar El crecimiento personal La educación En el sentido ese Que también Nos habrán explicado De educe El verbo Duco Ducis Duce De latino Pues es conducir Llevar Pero tiene muchísimas formas En castellano Abducir También hay maestros Que te abducen Que te roban El sexo ¿Verdad? Abducir Conducir Reducir Inducir Deducir Bueno Hay muchísimas Producir Todas esas cosas Tienen que ver De alguna manera Con una acción Que aparentemente Siempre Guiada Por un protagonista Y que recae en el otro Conducir Abducir Reducir Sin embargo En la forma En que la utilizamos En la educación Educir Es intransitiva ¿Se acordáis? Los regros transitivos Hay un sujeto Agente Y una acción Que pasa A otro A otro Recipiente ¿No? Por ejemplo Enseñar Enseñar Que estaba en la primera Parte Es siempre transitivo Alguien que sabe Enseña Alguien que no sabe Yo te enseño inglés Yo te enseño matemáticas Tú lo aprendes Etcétera Sin embargo Educir Crecer Florecer Madurar Vivir Son verbos intransitivos Y ahí está la educación La prueba del algodón No conocéis personas Muy crecidas Muy maduradas Muy vivas Con muy poca cultura Gente muy madura Y muy seria Que cría hijos Que vive Que se divierte Que profundiza Que es seria Que trabaja Que opina Y no tiene estudio Pero darle más Con el algodón No conocéis gente Muy instruida Absolutamente inmadura Gente con quilos Y carreras Yo te encontré Pero Me importan un poco En mis carreras Lo que me interesaría Ser una persona madura Entonces ambos procesos Son diferentes Claro Si me dicen Que es que La enseñanza Solo es Transmisión De conocimientos Y que la escuela Solo tiene que enseñar Conocimientos Cualquiera que se haya estudiado La LOXE Y que vaya a una clase Didáctica Por mala que sea Saben que no es verdad Que en la escuela Además De conocimientos Hay que enseñar Procedimientos Técnicas Formas de aprender Hay que enseñar Formas de conducirse Y hay que enseñar También valores Esos son los tres niveles Que todo el mundo sabe Las asignaturas ¿Verdad? Los conocimientos Los procedimientos Y las normas Valores Actitudes Ah pues entonces Dicen algunos La escuela Tiene que educar Porque la escuela Tiene que educar En valores Y la escuela Tiene que educar En normas Y en actitudes Y yo insisto La escuela Tiene que enseñar Tiene que transmitir La escuela Es transitiva Y tiene que enseñar Valores Y tiene que enseñar Conocimientos Y tiene que enseñar Procedimientos Habilidades Y tiene que enseñar Normas Pero no educa Hasta que el sujeto No se educa Hasta que el sujeto Por sí mismo En su vitalidad Intransferible Y personal No empieza a hacer Eso que es propio De lo humano Y que seguramente Ya lo ha empezado A hacer Antes de entrar En la escuela Son dos procesos Distintos Este puede ayudar El A La instrucción La escuela Puede ayudar Al B Sí Puede ayudar Pero no necesariamente Y desde luego Lo que no es posible Y aquí vamos a mencionarlo Y el que quiera Se puede santuar Si es que es religioso Porque es un hombre Que merece Que merece Santiguarse El que no sea religioso Puede hacer un minuto De silencio Porque voy a mencionar Al más grande pedagogo Del siglo XX No lo hemos hecho Ni caso A las facultades De educación Y a las facultades De Magisterio Paulo Freire Paulo Freire Dijo Escribió Nadie Educa A nadie Nadie Se educa A sí mismo Sopsimio Dice En soledad No se educa A uno Nos educamos En comunión Mediatizados Por el mundo ¿Por qué no le hacemos Tras? No Porque hemos creído Que enseñando 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 Como hacemos Con el perro Enseñando Le domesticamos Le hacemos De la casa Doméstico Y enseñando Inculcando Repitiendo Y amargando En la vida A la gente joven A base de decirle Siempre lo mismo Creemos que ya Los estamos educando Y el que no me haga caso Pues es un fracasado ¿Se acuerdan? Peor para ellos Hemos confundido Los procesos En el proceso Del crecimiento Personal Lo que nos salva Pasar también El algodón Por aquí Haceros la prueba Del algodón ¿En qué hemos madurado? ¿En qué hemos madurado? En sacar títulos Dijimos hace un rato Que no Hemos madurado En nuestras relaciones La palabra relación Es una palabra sagrada La palabra relación Es la palabra Probablemente Más Personal Que hay Es decir Más típica De la persona Donde Más característicamente Se está realizando La existencia Del hombre En percibir Percibir Percibimos siempre Una de estas tres cosas Percibimos Lo otro Lo otro La naturaleza Bueno Estas butacas También son Lo otro Si es que están hechas Con la técnica humana De naturaleza De un material De un plástico Con lo que se hace Tenemos relaciones Con lo otro Tenemos relaciones Con los otros No cabe duda Los otros Los seres humanos Y tenemos relaciones A veces Muy desarrolladas Menos desarrolladas Más enigmáticas Con el otro El otro Con lo trascendente Con lo superior Con lo diferente A nosotros Con lo misterioso Y tomarle como queráis Algunas Tradiciones religiosas Suelen llamarle Dios Pero en cualquier caso En el mundo De nuestra relación Con el mundo Nos hemos hecho En el mundo Con la relación Con los otros Claro que nos hemos hecho Creéis vosotros Que yo soy Mi ADN Que yo soy Mi cadena Identidad Que yo soy Mis títulos Universitarios Que yo soy Los libros Que he escrito Yo soy Mis relaciones El hijo De mis padres El hermano De mis dos hermanas El tío De mis sobrinos El amigo De mis amigos Y de mis contemporáneos Es como enganchó Es como engancho Con lo otro Con los otros Y como mi vida interior Está vinculada A algunas cosas Y a muchas no ¿Qué te preocupa? ¿Qué te inquieta? ¿Qué buscas? ¿Qué deseas? Eso define más A una persona Que qué te pasó Cuál te has logrado Qué carrea tienes O qué ADN tienes O qué enfermedades Has pasado Lo que más Nos hace ser Es esta capacidad Que tenemos De responder Y aquí entra La definición De Freire De educación Que está interesante Aunque no me la sé Tan de memoria Porque él la distribuye Creo que todos vosotros Lo habréis leído Si alguien no lo ha leído Por favor Que me haga caso Yo no tengo nada Que ver con vuestra vida No vamos a tener Una gran relación Pero sin embargo Por favor Hacedme caso Léanse O bien La educación Como práctica De la libertad Es un librito pequeño De Pablo Freire La educación Como práctica De la libertad O el que escribió Después Que es más redondo También pequeño La educación Digo perdón La pedagogía Del oprimido Pedagogía Del oprimido Léalo A veces de rodillas Léalo Con un poco De esfuerzo Porque desgraciadamente Voy a echarles Un cable A los pedagogos Que no lo han leído Es un libro Mal traducido Los dos El portugués Nos parece tan fácil Que creemos Que ya está Y sin embargo Tiene un ritmo Y tiene una construcción En el portugués Que no la tiene el castellano Y entonces Son libres Que tienen un poquito De espacio Bueno Decía La definición De educación En el sentido Freireano Está en esa palabra Que he dicho Responder Es la base De la personalidad Ustedes recuerdan Que la palabra Persona Es una palabra Latina Personare Tiene que ver Con el sonido Y viene del griego Prósopon Que era precisamente La máscara Que utilizaban De la tragedia griega Los actores Soñan ser varones Hombre Siempre los actores Y a veces Tenían que representar Personajes femeninos Y la forma De la representación Era fundamentalmente A través de la máscara El teatro griego Era bastante grande Si los habéis visto Y si no los habéis visto Ir a verlo Sobre todo Empezar por Sicilia En Sicilia En Taormina Por ejemplo Hay un teatro griego Colocado de tal manera Que nunca el sol Va a deslumbrar Los espectadores Y además La brisa del mar Va a traer el sonido Hasta los espectadores Y si ninguno De nuestros adelantos Actuales Han hecho Un espacio Para la audición Y para la contemplación Del teatro Algo fabuloso Era la Magna Grecia Ese sur de Italia Bueno pues El actor llevaba Una máscara Que además Amplificaba su voz Como yo puedo hacer ahora Poniendo me las manos así Era la capacidad Que tenía Aquel misterioso personaje Que estaba dentro Y detrás de la máscara La capacidad Que tenía De responder De salir hacia afuera En realidad Si alguna palabra Es misteriosa Es la palabra Yo ¿Y yo quién soy? ¿Yo soy el que creéis Vosotros que soy Porque me estáis viendo La cara Y me estáis oyendo hablar? ¿Yo soy el que decía Mi madre que era? ¿Yo soy el que dicen Mis amigos O el que dicen Mis enemigos? ¿Yo soy el que me veo El espejo? ¿Y qué sé yo de mí? Esta misteriosa palabra Yo En realidad Surge hacia el exterior Toma cuerpo Cuando respondo A las situaciones Si Os lo aseguro En este momento Invitado Por un amigo A abrir la palencia En este momento Yo respondo A esta situación Estoy frente A un montón De alumnos y alumnas De magisterio Creo En la mayoría Algunos de Educación social Que me gusta mucho Estoy Afrontando Esta situación Dándole la cara Dándole la frente A esta situación Así crezco Así maduro Hoy En esta situación Esta mañana Levantándome temprano Que no me gustaba mucho Esta noche Me las Me las arreglaré Con este país Que se hunde Cuando escuche El telediario Después Estaré El hombre Es un ser Que responde Se encuentra Con los desafíos De la vida Colectiva Y los afronta Y responde Y así madura Por eso decía Freire Nadie educa Nadie Nos educamos Mediatizados Es decir En medio De nosotros Están La realidad Mediatizados Por el mundo El maestro Y el discípulo Tienen que afrontar Darle la cara A los desafíos De la vida Colectiva Por eso La revista Que yo tengo La suerte De dirigir Y que alguna vez A lo mejor La habéis visto Que es una pobre revista Que por voluntad No se hace Publicidad Nosotros tenemos Dinero Para pagar Publicidad Pero tampoco Acogemos Publicidad No quiero estar Esclavo de nadie Pero la revista Se llama Educarnos Porque Que no es como Muchos traducen Mala Freire Que el alumno Educa al profesor Y el profesor Educa al alumno Y por eso Dicen nadie Educa a nadie Porque es recíproca No, no, no Freire no dice Que la educación Es recíproca Que el niño Educa al maestro Y el maestro al niño Que no Dice que no Se puede educar En una caja aparte Dice que nos educamos En mitad de la vida Y que nos educamos Juntos Afrontando Los desafíos De la vida colectiva Por eso He citado antes Entre mi Porque Ñengo De esta bibliografía Ha citado un libro Que era No viene en el libro Pero entra en el examen Educarnos Con la actualidad Miren ustedes La escuela Es para satisfacer Las demandas De los alumnos Los profesores Se vuelven locos Cuando los alumnos No tienen interés En la universidad La gente no sabe Qué hacer Pasa Los alumnos Pasa Y yo digo Pero es posible Lorenzo Vilani Dice Que todo En la educación Se reduce A inquietarles El alma Fíjense Que frase Tan corta Y tan maravillosa Todo se reduce A inquietarles El alma La verdad Es que una persona Viva Que no está metida En una casa Que se llama Escuela Que siempre está En la vida Una persona Viva Se inquieta El alma Por sí misma En su relación Con los otros Y con lo otro Y con el otro Sabe la cantidad De cosas Que están pendientes Lo que pasa Es que la escuela Muchas veces Los aísla Los mete en la caja Y ahí pretende Que se interesen Por el teorema De quitar Y entonces Las cosas No salen Pero Me estoy contradiciendo Es que la escuela Es lugar De educación No dijimos antes Que por un lado Está la enseñanza Y por el otro lado Está la educación Sí Y lo volvería a decir Mil veces Y diré Una y mil veces Que la escuela No tiene que pretender Clonar a nadie ¿Cuánta tesis doctoral Saldría De algún pedagogo Y quisiera hacer Su tesis doctoral Sobre el concepto Alemán Bildung Que significa Formar Absorbido Por la pedagogía La pedagogía Que luego va a terminar En la escuela Se dedica A formar El alma De los niños Por favor Un respeto El alma De los niños No se forma El alma De los niños No se toca Pero un respeto Que os lo pido A los maestros Y se lo pido A los padres De familia Señora Deje el tanillo En paz Enseñe Pero no quiera Formarle Eso no nos está dado Cuando el mito De la creación Judía El mito De Génesis En la Biblia Habla de la creación Del hombre El creador Que le forma El cuerpo Del barro Le inspira Sus inspiradas Aspirar Aspirar Expirar Respirar Conspirar Suspirar Todo tiene que ver Con el aire Le inspira En las narices Un teólogo portugués Ha escrito Que no le sopló En las narices A Adán Sino que le besó En la boca El beso El beso El beso Es contagiar La propia vida Al otro Compartirla Con el otro Una criatura Un niño Cuando le besamos Quisiéramos darle La vida entera Le besó Y dio su espíritu Dice San Pablo ¿Y dónde está el espíritu? ¿Dónde está la libertad? Miren, ahí podríamos tener El mayor momento De la educación humana El creador Hace a su criatura A Adán Y a Eva Y los educa No señor Los hace Y los deja en libertad Se van a hacer Viviendo Se van a hacer Con el alitus De la vida Afrontando Los desafíos De la vida Colectiva Entonces No hay nada Que hacer Para formar A Pepito La mamá Está impotente Después de lo que Le ha costado Parirlo Después de lo que Le ha costado Criarlo Y alimentarlo Ahora Pepito Va a salir Por donde salga Por los cerros De uve Normalmente Cuando cumpla Ya los 15 Y los 16 Ya el niño Es incontrolable Ahora lo que quiera Y ahora lo podemos Poner De la hora De vuelta a casa Todo eso Corresponde Señora A la domesticación De Pepito Pero en el crecimiento Y en la maduración De Pepito Hay que esperar Y usted Ayude Ayude A que sus Relaciones A que sus Enganches Con la vida Sean Magníficos Enganches Con la vida Y se enganche Con lo más Interesante De la vida Si se engancha Con el Madrid Triunfará Ahora también Si se engancha Con el Atlético Si se engancha Con el Atlético De Madrid Pero me quiero Parar un momento Antes de decir Que puede hacer La escuela En el proceso Educativo Quiero decir Que no debe Hacer la escuela En el proceso Educativo En un detalle Que casi todo El mundo Se confunde ¿Me podríais Contestar Vosotros? ¿Es o no es La escuela Un lugar Adecuado Para el Proselitismo ¿Se puede Hacer Proselitismo En la escuela? Conocéis bien La palabra Proselitismo ¿Verdad? Hacer prosélitos Hacer secuaces Así que Yo saco El banderín Del Atlético O del Madrid O de la filosofía Kantiana O del marxismo O del PP O del PSOE Saco mi banderín De mis ideas Y hago Proselitos Que la gente Venga conmigo Detrás de mi Porque estoy tan convencido De que yo estoy Siguiendo cosas buenas Que voy a la escuela A hacer proselito Por ejemplo Quiero que los que vengan A mi escuela Sean católicos Apostólicos Y romanos Porque ya lo he dicho Bien claro Esta es una escuela Confesional Y pregunta A este grupo De maestros De palencia ¿La escuela Es lugar De proselitismo? No veo Ni un sin miel No Yo se he dejado secos Sin miel Tampoco pasa nada Por equivocarse Por otra parte Yo tampoco sé Si tengo la verdad Hagamos la prueba Del algodón ¿Con vosotros Han hecho proselitismo? Dos ¿Con vosotros Han logrado El proselitismo Que intentaron? Si es que lo intentaron ¿No será una de las crisis De la escuela actual Que no logras Hacer proselitos? ¿Que los chicos No se interesa Por lo que dicen Los maestros Que hay que interesarse? Eso no es La escuela Un lugar De proselitismo Ánimo Levanten la mano Por favor Los que dicen Que no Que la escuela No es sitio De proselitismo Gracias Pero no quiero entender Que los que no han levantado La mano Dicen que sí Díganlo ahora ¿Quiénes creen Que sí? Que la escuela Es un lugar De proselitismo Sí Entonces hay muchos Que no tienen brazo Hay muchos Que antes no lo levantaron Y ahora tampoco Deben estar Dudosos ¿No? Deben estar Dudosos Os leo Os leo Un pequeño Párrafo Que me gustaría Mucho Leérselo Especialmente A la oreja A los que de vosotros Sertenezcáis A la escuela Confesional A los Católicos Apostólicos Y Román Que los son Ellos En cura O sea Acaso Alguien no lo sabía O sea Que No lo voy a Autontar Ahora Pues En este texto Escrito por uno Que probablemente Alguna vez Será santo Pero todavía No lo es Un tal Manuel García Morente Un místico Español De los años De la guerra Y después de la guerra Era una profesora De filosofía Pregunta Es un texto muy bonito Que de los pocos Que se ven En este sentido ¿Es lícito Al docente Entregarse Con sus alumnos Al proselyutismo? Evidentemente No La misión Del docente Está claramente Señalada El maestro Tiene por función Peculiar El incorporar A sus discípulos A la realidad Del mundo Intelectual Material Espiritual Estético En que van a vivir El docente Puede Como persona Primada Tener Sus ideales Particulares Debe Debe Tenerlo Puede pensar Que tal o cual Institución Está mal organizada Que en momento Histórico Exige tales O cuales Convicciones Puede también Manifestar Esas convicciones Lo más ridículo Es que alguien Ante este problema Que os he planteado Saliera con la Cosa absurda Con la patochada Con la pata de alto De decir Que la escuela Debe ser neutra La escuela No puede ser neutra Al maestro Se le ve el plumero Carrechado a la boca A mí me lo estáis viendo Todo el rato Se le ve el plumaje Y además se le debe ver Porque no es un ser Angélico Es un ser Que está metido A la tierra Que desgraciadamente Le importa mucho más Si es que le importa El Real Madrid Que la crisis económica De la crisis económica No habla nunca Y del Real Madrid Habla todos los días Pues los chicos Se dan cuenta Cuáles son los vínculos De este maestro O viceversa El ejemplo De que importancia Puede también Manifestar esas convicciones Puede propugnarlos Puede defenderlos Puede propagarlos Pero no puede No debe hacerlo Con sus alumnos En su escuela Y en su cátedra De la escuela Y de la cátedra Debe alejar En docente Todas sus convicciones Privadas Políticas Y religiosas Parece que está hablando De neutralidad Espero que no Espero que no lo haga Lo que tiene que hacer Es provocar A sus alumnos Para que ellos Sean capaces De afrontar Los desafíos De la vida colectiva Una escuela Que no inquiete Las almas De sus alumnos Que no ponga Delante de su nariz Los grandes problemas Que pueden los chicos Sin la escuela También ver Hay un libro Que no has dicho Querido amigo José Luis Que es el que más he vendido Y que me gusta mucho Que se llama Leer periódicos en clase Es anterior A alguno De los que han hecho Leer periódicos en clase Que es una técnica Que yo aprendí De esa escuela De la que me echaba ¿Verdad? Leer periódicos en clase Con esta doble pregunta Que no se os pasa Seguro ¿Qué dicen estos Que han pasado ayer? ¿Qué dicen estos del país O estos del mundo Que pasó ayer? Son dos los que me provocan Me provocan los acontecimientos De Siria Y me provocan El país Que los presenta De esta manera Me provocan Los acontecimientos De la crisis económica Y me provocan El mundo Que los presenta De esta manera Pero Evidentemente La escuela Tiene Una gran parte En el proceso De maduración Su función Es sobre todo Enseñar Eso es la escuela Pero con lo que enseña Puede inquietar A sus alumnos Debe inquietar A sus alumnos Porque estamos En la vida No para vivir Protegidos Como morregos Detrás de uno Al que seguir Sino estamos En la vida Para afrontar Los desafíos De la vida Yo creo José Luis Que si me he expuesto Bien la tesis Por lo menos Aquí se debería De hacer una pausa Yo he mirado el reloj A lo mejor me sobra mucho Y dicen esto Pues ya nos vamos Felices y contentos Pero Casi lo prefiero Que nos vayamos Antes que daros La lata aquí Engordando más La tesis Que yo creo Que ya ha quedado Ahora Si Hacéis alguna Enmienda Pues yo La agradeceré mucho ¿Cómo eran las clases En la escuela Donde estuve De voluntarios? No Allí no se educaba Allí se les ayudaba A los chavales A A sobrevivir En la escuela oficial Como te he dicho Era una escuela De voluntarios Era una escuela Voluntaria Paralela A la escuela oficial Que se hacía En unos malos locales De aquellas chavonas Entonces Los voluntarios Íbamos allí A ayudar A los chicos En todo lo que Ya no me acuerdo Con detalle Pero seguramente Había Unos voluntariados Especializados En enseñar A escribir En enseñar Las cosas De lengua Y otros En enseñar Las cosas De ciencia Y lo que sí Recuerdo También Es que Al terminar Esas sesiones Vamos a decir Más Funcionales Para leer Para escribir Para ayudarles A aquellos Luego En la mañana Siguiente Pudieran Vivir su escuela Con éxito Escuela pública Oficial A la que iban Pues además De esas ayudas Eran chavales Hasta 14 15 años Desde pequeñitos Hasta 14 15 años Pues lo que sí Recuerdo Es que al terminar El rato Que estaba allí Haciendo de B Y tal Había unas sesiones Ya conjuntas En las que se afrontaban Temas de actualidad Yo me he pasado 20 años En la escuela De Salamanca Que se llama Casa Escuela Santiago 1 Todavía está Es una marcha Pues me he pasado 20 años allí Y leíamos El periódico Todas las noches Eran chicos internos Chicos internos Y leíamos Todas las noches El periódico Con esas dos preguntas ¿Qué dicen estos Que ha pasado allí? ¿Qué dicen ellos Que es lo más importante? Esta primera página Vamos a interesarnos Más hoy Por esto Por aquello Y entonces Se inquietaba Las altas El que no os hagáis Un lío Con el lenguaje Es decir Pretender ahora No utilizar La palabra Educación En todo lo que hace La escuela Que debe hacer Instrucción Enseñanza Es un esfuerzo Titánico Porque constantemente Hablamos de Educación escolar Y de otras muchas cosas El asunto Es clarificarse La cabeza Y tener en cuenta Que las acciones Son distintas Y que esta segunda Es La educación Es intransitiva Que nadie Educa nadie Sino que nos educamos Todos los demás Y por lo tanto Yo puedo provocar Puedo meter temas En la escuela Que ayuden a los chicos A responder Y ahí está El respeto Del maestro Porque ya Marcio Abolente Esta es una operación Una profesión Muy abnegada El maestro Se tiene que negar A sí mismo Y no querer Plonar No querer sacarlo Como a él Sino lo que tiene que hacer Es ver Como El otro Lo responde Y la niña en la escuela Se incorpora Facilísimamente Si uno tiene la suerte De que te echan De una escuela Tomado Por hacer lo que no se debe hacer Que es eliminar A los últimos Como me pasó a mí Pues entonces Te lees el libro Ese libro Si que lo habéis leído Recomendado Paudo Freire Con devoción Pero si no habéis leído Carta a una maestra Tengo que poner un suspenso A esta escuela del magisterio Porque es un libro Se ha editado tantas veces En español Debe llevar 14-15 ediciones Un librito pequeño Carta a una maestra Leárselo Por favor Alumnos de Barbiana Carta a una maestra Editorial PPC PPC Y Editorial de Madrid Y leárselo Bueno entonces Yo creo que Que en Milani Salta a una lista Dos cosas Primero Los últimos La escuela Es compensatoria O sea De la escuela No me interesa Sacar al primero De la escuela Me interesa Sacar al último Y la otra cosa La escuela No me saca De la vida Sino al contrario La escuela Me sirve Para afrontar La vida Entonces Tenemos que hablar De las cosas De la vida De las cosas De las asignaturas Esta segunda idea Parece obvia Nuestro filósofo Ortega y Gasset José Ortega y Gasset Era un filósofo español Del siglo XX Dijo El siglo XX Ha inventado Una forma De ignorancia Una forma De ignorancia Mucho más resistente Y sólida Que ninguna De las formas De ignorancia Anteriores ¿Saben cuál? La especialización La especialización El especialista Se cree él Un sabio Y lo es Porque sabe Casi todo De casi nada Entonces Claro Eso es un peligro Se cree sabio Y resulta Que ignora casi todo No Deberíamos volver Otra vez A una escuela Que tenga Una capacidad No por asignaturas Sino una capacidad Global Cuando yo escribí Ese librito Leer periódicos En clase Pues Di Cuxillos Porta España Porque era Un programa Que hizo el SOLE El SOLE De entonces Del año 82 84 Que era muy interesante Que era meter Los periódicos A las aulas Entonces Las escuelas Hacían unos acuerdos Con los distribuidores De periódicos Y llegaban los periódicos A los colegios Pero chicos Esto Los maestros Era muy resistente Se empeñaron Los maestros En ver Cómo les ayudaba El periódico Para su asignatura Y te los encontrabas En los cursillos Uy ufanos Uy Sabes que yo Licio mucho Para el inglés El periódico Porque nos dedicamos A mostrar Palabras inglesas Yo lo utilizo Para la geografía El periódico Y como las noticias De internacional Dienen de muchos sitios Aprenden mucha geografía Y yo me lié La panta a la cabeza Y dije Esta gente No se ha enterado Es justo al revés Y el programa Es al revés El programa es Vale tu puñetera Asignatura Para entender el mundo Para entender el periódico Es decir Con lo que tú Te enseñas Tu matemática De geografía Historia Se puede leer Lo que está pasando En Siria Que la gente Que está hoy En la universidad No sabe de Siria Más que lo que dice La televisión Hombre Me parece una tontería ¿No? Abandone la universidad No es que en la universidad Vamos a especializarnos Hombre Si Bueno Fuerzando las palabras De verdad Porque esto era Universitas Universitas No Raquíticas Sino universitas Pero en fin Si ya no resulta Que uno va Aquí a Agraria Y solamente sabe De Agraria Y no va a poder saber Lo que está pasando En Siria Que no se ha enterado Ni siquiera Que en Siria Hay arquitectores ¿No? O sea que ya es el toro Yo no me puedo enfadar Con ustedes De ninguna manera Ustedes son víctimas Del sistema educativo Se lo digo como lo sientes Ya tengo años ¿Cómo me voy a enfadar Que ustedes no tengan interés Que el botellón Que no se cuantos Que tal ¿Cómo me voy a enfadar? Son víctimas De un sistema educativo Que no les ha inquietado O el espíritu Ni les ha dado Las técnicas Para afrontar Los desafíos De la vida colectiva A ustedes les duele Como han dicho Nuestros mayores ¿A ustedes les duele España? Pues seguramente no Les duele Su puesto de trabajo Triste cosa Porque se nos está yendo El país a hacer cuñetas Se nos están yendo Los mínimos De bienestar colectivo Y de logro De igualdad social Que se había adquirido Durante bastante tiempo Junto a otras Muchas cosas adquiridas ¿Vale? No era esto Una sociedad idílica Bastante injusta Bastante estúpida Comprar los pisos Pero ahora estamos En un momento crítico ¿Duele eso A los universitarios? Yo creo que sí Yo creo que sí Mi interpretación Del mundo Juvenil Actual Siempre ha sido Que han dejado Por imposible Las soluciones Adultas A la crisis Es decir Que no estima Las respuestas Que el mundo adulto Está dando A los problemas Que se plantean Que no les interesan No ya los problemas Sino que no les interesan Las soluciones Tan estúpidas son ¿Ustedes creen Que se puede En una crisis global Como la que tenemos Económica Tener una ignorancia Supina De arriba A abajo No sabe La gente Más que las económicas Y lo dudo Más que las económicas Y lo dudo Del mundo De la universidad Describir Describir Con palabras Del castellano Comunes A todos nosotros Describir Que está pasando En la crisis económica No la sabemos Describir La prensa No lo puede hacer Porque la prensa Está sostenida Por los poderes económicos Causantes de la crisis La prensa No nos lo va a contar Lo que cuentan Es intrincado Difícil Casi cifrado Pero en la universidad Yo quiero saber Bien En ese contexto De crisis Ustedes creen Que es posible Que los políticos No mencionen Ni una sola vez Al tercer mundo Toda la forma De salir de la crisis Es regresar En el primer mundo A donde estaba Todo el ideal De salir de la crisis Es volver A donde estábamos Pero el tercer mundo Del que Nos llegan las pateras Y se nos quedan En el agua Los pantos De ese tercer mundo Al que vamos A colonizar Antiguamente Y ahora Vamos a extraer Las materias primas No tiene nada Que hacer En el mundo De la crisis No se puede Repensar otra vez El equilibrio económico Del mundo Miren Está todo por hacer Vayan al botellón Adelantan más Adelantan más Porque las soluciones Que está dando El mundo Al luto A la crisis Son de risa Ahora el que espabile Mientras va al botellón Que se busque Que se busque El mismo Su propia Su propia relación Con el tercer mundo Con el primer mundo Con sus amigos Con sus profesores Ahí madurará Regraba sus relaciones No se deje de ir No se deje de ir No se deje de ir